Casa de Piedra, sobre la ruta provincial número 6, en un control de rutina, en un colectivo que viajaba desde Buenos Aires hasta Neuquén, los empleados de Senasa detectaron una valija sospechosa, pesaba más de lo que debería pesar. Ellos inmediatamente suponieron, supusieron que allí había carne, pero no, había droga. 20 kilos de marihuana evaluada en 350 mil pesos. En este caso, bueno, se verificó y se controló un micro de larga distancia, proveniente de la provincia de Buenos Aires, y en este caso, en el sector de la bodega, se detectó un bolso, el cual llamó la atención del personal que estaba realizando el control, y bueno, posteriormente, al controlarse, se halló distinta, una gran cantidad de paquetes, que resultó ser a posterior, conforme el test que se realizó, marihuana. ¿Cuántos paquetes? En este caso, se halló una cantidad de 23 paquetes, totalizando un peso de 20 kilogramos. ¿Esta persona qué dijo en el momento de ser detenida? ¿O puso resistencia? No, esta persona, la persona que en este caso fue identificada, conforme el pasaje y los tiques que corroboraron que se correspondía con él, no ofreció ningún tipo de resistencia, y bueno, colaboró en todo momento con el procedimiento, y ha noticiado el juzgado, dispuso la inmediata detención, ¿no? Y bueno, por el momento continúa detenido y alojado acá en la unidad de esta ciudad.